Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente, no sé si no soñar, igual que el mar tu cuerpo, amargo igual que el mar. Tus cartas apaciento, metido en un rincón, y por redil y hierba les doy mi corazón. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme paloma, que yo te escribiré. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón.